Un chato no se enamora de Young Rack Dame la oportunidad y tú ya verás Baby se acabó la espera Dime de qué eres capaz Si en verdad te vas a esperarme allá afuera Que un chato no se enamora Y si me enamoro de ti ya se te acabó la hora Si me tienes a pedir un crack Dame un like que ya no hay Es que un chato no se enamora Llámame a primera hora Pa' darte banda Porque mi corazón no aguanta, no Es que un chato no se enamora Llámame a primera hora Pa' darte banda Porque mi corazón no aguanta, no Todos sabían que yo era tu toy Pero esa historia ya se terminó Ya te dije que a donde quieras voy Más bien he pasado, ya pa' ti no estoy Porque todas mienten Yo soy un chata pero soy inteligente Dime qué tú sientes Y te diré que mientes Porque tú no eres sincera Voy por mi oficio tan lista de esperar Yo no me enredo con cualquiera Es que un chato no se enamora Llámame a primera hora Llámame a primera hora Pa' darte banda Porque mi corazón no aguanta, no Es que un chato no se enamora Llámame a primera hora Pa' darte banda Porque mi corazón no aguanta, no Co BAM Porque mi corazón no aguanta, no Chao No SB Bien Cuando lo veo No Yo no